Francisco Carlos Trujillo Fuentes, hasta ayer director del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, renunció a la dependencia, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, luego de que este organismo no ha logrado dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos del Bad Heaven, incidente que se suma a una serie de casos que acusan víctimas, el centro no ha logrado resolver. El hecho aún no confirmado por la dependencia capitalina se da luego de que, en días pasados, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, llamó la atención a los titulares de la PGR del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, a quienes advirtió que deberían demostrar pericia en la resolución para la desaparición de los jóvenes oriundos del barrio de Tepito. En esa ocasión, el procurador de Justicia, Rodolfo Ríos, y el secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, replicaron a las perseveraciones que hizo el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien el pasado lunes les advirtió que si fallaban en su desempeño serían censados de la dependencia que encabezan.